El Salón Náutico de Düsseldorf, primero del calendario europeo de exposiciones, está considerado uno de los más importantes del mundo, tanto por la cantidad de embarcaciones que allí se presentan, como el volumen de negocios que allí se genera. Nuestras cámaras allí estuvieron presentes y esta es la primera parte del informe que les preparamos para hoy. Desde el 23 de enero pasado, durante nueve días, con 1.800 expositores y en 17 pabellones, se desarrolló la edición 2016 del Salón Náutico de Düsseldorf, el más grande del mundo. En este programa les venimos mostrando a lo largo de los años las diferentes ediciones de esta muestra y en esta oportunidad decidimos estar allí y ser testigos presenciales de uno de los eventos náuticos más convocantes, multitudinarios y con la mayor cantidad de embarcaciones, productos y servicios en exposición. Amigos de Paralelo Cero y Esloras, estamos aquí en Düsseldorf, en el Salón Náutico Internacional de Alemania. Estamos con Martín Corgo. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? Todo tranquilo, Gastón. Bueno, teniendo en cuenta tu experiencia de haber recorrido tantos salones de Europa, Estados Unidos, ¿qué te parece este? Estar bajo techo y tantas embarcaciones juntas es impresionante, digamos, ¿no? Según los organizadores, el salón cerró el 31 de enero con 247.000 visitantes de 53 países, lo que supone un 2,8% más que el público registrado el año pasado. Se expusieron nada menos que 1.800 barcos, además de las últimas tendencias deportivas como el wake, el skimboard, como así también el kaisurf, buceo, pesca, kayak y surf, representando de esta manera un cuadro completo de la industria. Pudimos dialogar con el director del Bud Dusseldorf que esto nos comentó. ¿Cómo está el show de hoy en día? Bueno, hoy en día ha ido muy bien, solo como planeado, y es un sentimiento muy satisfecho. ¿Y la noticia de la edición de este año? La noticia de este año es que tenemos más exhibidores que nunca hubo. La internacionalidad se creó a un poco de altura. Y por la primera vez vendimos más exhibiciones a empresas de extranjeras que a las internacionales. Así que, muy, muy feliz. El segmento de la vela es tradicionalmente el más popular del salón, al que le siguen de los barcos motor, el buceo y los accesorios y equipamiento. El Cruis Pavilion, con una amplia gama de opciones de cruceros que se podían reservar directamente, también fue muy popular. La perspectiva para el final del barco de la vela es muy bien. Sí, está mirando muy bien. Sabemos que muchos partidos de la vela esenciales van a ser hostiladas por los exhibidores. Y sabemos que la mayoría de ellos todavía tienen muchos invitados que vienen para ver productos, productos y lo que sea. Los chicos se sintieron muy atraídos por el Beach World, donde una gran piscina ofrecía la oportunidad de probar el skate, el skimboard o el kai surf. Los visitantes se mostraron muy interesados además en el turismo náutico, el charter y la pesca. Todos estos rubros, con gran presencia en la feria, habida cuenta de su éxito en Europa. Vamos a la segunda parte de nuestro informe, directamente desde el Salón Náutico de Düsseldorf, Alemania. Maravillados por las imponentes instalaciones del Messe Düsseldorf, el complejo ferial donde se llevó a cabo la exposición, seguimos recorriendo los 17 pabellones repletos de embarcaciones y accesorios. Como las temperaturas suelen ser muy bajas, la conexión de cada uno de estos pabellones es a través de largos tubos vidriados como este y en los cuales hay cintas transportadoras. Son infinitas las novedades que vimos, pero de lo más relacionado a nuestro mercado podemos hablar del nuevo motor Racing 400 de Mercury, un motor de 4 tiempos y 6 cilindros que pesa solo 300 kilos. Y también conocimos la nueva moto de agua Sidhu RX-TX300 2016. Tenemos que destacar los barcos que están en su totalidad expuestos fuera del agua, se puede ver todo lo que hay debajo de la línea de flotación. Digamos, al estar en tierra lucen mucho más, aparte de los tamaños de barco que exponen, hay barcos de 30, 35 metros en tierra, así que es una cosa bastante insólita. Y otra de las características que nos llamó la atención, están trayendo todos los barcos por el río, luego son sacados del agua y los van ubicando en sus lugares acá en los pabellones. Aunque lo más caro a nuestros afectos fueron los pabellones 6 y 7, donde estuvieron presentes los más importantes astilleros del mundo fabricantes de cruceros. Uno de los barcos que más nos llamó la atención por su diseño, estilo e interiores fue el nuevo Princes 30 metros, el cual visitamos. Los nuevos 30 metros, ¿cuáles son los principales puntos de la llave? Los puntos de la llave de 30M, este es un barco tan importante. No es solo un nivel de entrada a la llave de la llave de la llave de la llave de Princesa, sino lo que sirve en términos de su espacio social, sus características de performance y manejo, es realmente un barco de la llave. Lo que tenemos es un barco que en esta particular configuración es capaz de tener cuatro cabines en la llave de la llave de la llave, con un cabine de maestro también. Es decir, 10 personas disfrutando de la llave de Princesa social. Tenemos un balcón de bajón en el lado de la llave de la llave de la llave de la llave, un gran interior con una hermosa especificación. Y lo que esperamos de una princesa, es una buena atención a la detalle. 2015 fue un año exitoso para la industria náutica del norte de Europa, lo que generó un impacto definitivo en la feria de este año. Alemania parece que goza de buena salud en este terreno. Casi el 90% de las empresas prevén que el mercado se va a ampliar aún más en los próximos dos a tres años. Nuestro agradecimiento a todo el departamento de prensa de esta fantástica feria que nos recibió de manera muy cordial, ofreciéndonos una excelente hospitalidad. El año que viene, Bud Düsseldorf se llevará a cabo entre el 21 y 29 de enero de 2017, por lo que trataremos de estar ahí para ser testigos, una vez más, del salón náutico más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!